Música Grande y altiva es mi dueña que fútbol entre luceros Cuando escribo las historias describiendo los senderos Pa' recorrer tu sabana monto la potra que quiero Buscando en determinada conversación de coplero Mitigo al rayo del sol con el ala del sombrero Canturriéndole a las luces pusiéndole cabretero Pa' encaminar la madrina del corral al comedero Samana, Junco y Moriche que defienden los esteros Y si no saben quien soy le diré que soy llanero Perfumado de Mastranta buscando un cariño bueno La inocencia de un amor como un lirio sabanero Que el aroma de su piel trae a fragancia y romero Música Entre trovadores canto y a las bonitas cortejo Mi presencia nunca estorbe en parrandos y pentejos La plata jamás me falta para comprar lo que quiero Porque el albur del destino me lo ilumina un lucero Música Camina por todo y llano deshabiendo los copleros Que se paren al pie la arpa a cantar ver su altanero Solo me falta enfrentar al jefe de los misterios Sé que cantaré con el antes que acabe el milenio Música La tiniebla no me asombra la tormenta ni los cuenos La mujer aunque sea ajena siempre será aquel florero Que deleita corazones así algunos sientan celos Porque otro que tenga cacho abre bala en sus esteros Música Soy fruta de la llanura de la sabana y estero Gracias le doy a mi Dios por haberme hecho coplero La musa que a mi me inspira para cantar estos versos Tiene cabellera larga donde anida mis recuerdos Música Caballos sobre risillas son atuendas de llanero Cuando recorre el camino se acompaña de luceros Se inspira en la soledad en lagunas y garceros Para cantarle a su amada que lo espera en el tranquero Música Música